Gaby es por tu madre o va al trabajo o quedamos mal como institución. ¿Qué más puedo hacer? Algo siempre se puede hacer. Te prometo que voy a terminar a tiempo. Mi hermana, los cintazos no te los di yo y soy yo quien le está pidiendo ayuda. Y cuando tú te vayas Gaby, ¿con quién me quedo yo? ¡Gracias por ver el video!